Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las sierras Michoacana Que de la piedad viajabas con rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva y Tal Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, ¿por qué me la están negando? Díganle que ande en Zaguayo y vos Fue a Ciudad de Hidalgo Y como dicen Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Música De cita cuadro aguantando Y a pancita na morelia Ya me sueño acariciando Esa Música Jajita Jajita Morena Música A Uapán Iré a buscarte A Cámbano y Pedernales Música Pazcuaro y Villestan También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis manos Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando, díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad de Hidalgo.